Pasa modelos y posa para pintores, fotógrafos, conoce bien la tenue luz de las untuosas alcobas y el olor a fresas de las lujosas camas donde su deseo y el placer se cita. Sus carnosos labios de sámbalo y membrillo, de pomelo, nata, miel, limón y piña duermen en la lechosa y dorada arena de las playas entre eucaliptos, jazmines, adelfas, jacintos, narcisos, tulipanes y magnolías. Es un joven incógnito de la noche, un apolo alado, un ángel, una escultura tallada en oro, posada sobre una esplendorosa cuadriga de platino y alabastro, tirada por seis caballos blancos, cortejada por un coro de arcángeles y alas de fauno sin infar. Conoce bien la tenue luz de las untuosas alcobas y el olor a fresas de las lujosas camas donde su deseo y el placer se cita. Y el placer se cita. Y el placer se cita.